Chigre, un saludo Aquí está, se viene, se viene Ibra, se viene Ibra, se viene Ibra Se vino Ibrahimovic, ahí lo tenemos Mirad que cosita, por favor Mirad que hermosura Mirad, lo toca, lo toca Por fin tenemos a Ibrahimovic Tiene que ser una maldita barbaridad esta carta Ahí por fin la tenemos, vale Por fin vamos a regatear con este Ibrahimovic A ver que tal funciona Y que 10 valientes van a estar con este Ibrahimovic Con este Jesucristo Pues este es el equipo que vamos a utilizar He vendido prácticamente Medio club, vale, para comprar a este Ibra Que vale un millón doscientas y pico mil monedas Yo creo que las merece, de verdad Es Jesucristo, no lo he probado Estáis en lo cierto Pero siempre que hemos probado una carta de Ibrahimovic Pues luego ha resultado ser Jesucristo Que si tres chilenas en un mismo partido Que si soy Jesucristo, no sé Es la hostia, vale Voy a probarlo ya Porque me estoy poniendo hasta nervioso Tenemos primer rival A ver el equipo Ay, lo siento por ti Normal chicos Se ha ido del partido Yo también me iría si veo esa carta Primer balón que toca Ibrahimovic Madre mía 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 Ay dios Penalti Es que no quería meter el gol Así tal cual La verdad Madre mía Chilena de Ibra Madre mía Uy, madre mía Tiene pieza Sigue, sigue, sigue Hombre Evidentemente Iba a seguir A ver Tiene a Ibra también Quiero decir Vamos Es que Es que es Ibra Es que es Ibra Es que es Ibra Vale, ya está ¿Qué decimos? ¿Qué decimos chicos? De este jugador De verdad Es que es el rey de las chilenas El rey de todo De verdad Por eso es mi jugador favorito También en la vida real Es que es único Este jugador es único Y en el FIFA Pues también lo demuestra ¿No? Acojonante Otra chilenita más A ver No es tan difícil Este año hacer chilenas Pero es que No sé Es Ibra, tío Y en todos los vídeos Se casca una chilena de estas Pues no sé No sé qué decir La verdad Espectacular Vamos a chutar ¿No? Porque hace tiempo también Que no metemos así Ninguna falta En un regateando con Así que vamos a probar con Ibra ¿No? ¿Por qué no? En su día metía yo golazos de falta Ya, ya no Que recuerde aquel vídeo De FIFA 16 Donde ya empecé a hacer vídeos Con la cámara y demás En el que marqué un golazo De falta increíble con Ibra A ver si alguien se acuerda No, no, no Me he equivocado Me he equivocado Pero bueno Si Ibra Ay, tío No me jodas Espérate Uy Uy Madre mía Espérate que no acaba No, no, no No, tío Quiero otra chilena, tío ¿Por qué no? Vamos otra Uy Es que es brutal, tío Duelo de Ibras, ¿no? Por lo visto Vale, empate Joder Madre mía, madre mía Madre mía, tío Cayéndose y todo Remata Bueno, mete el gol para empatar Ahí está Buah, qué buena Qué bueno Es que es tremendo Chicos Es tremendo No, tío No, tío Pero déjame Pues nada Primer partido de Ibra Hat-trick Una chilena Y golazos por donde quiera Y llévate el balón Y toma Ibra Si quieres te doy hasta el mando Bueno, chicos Vengo de jugar con Ibra En Twitch ¿Vale? Están un rato jugando Food Rivals También jugando con algunos de vosotros Y bueno, estáis viendo algunas jugadas del directo Donde bueno, hemos marcado un gol de chilena Hemos tenido también alguna que otra ocasión Que si hubiera sido gol Pues hubiera sido de la hostia Pero bueno, ya sabéis que estoy haciendo directos Prácticamente casi a diario Tenéis el canal aquí, ¿vale? Por si queréis seguirme y verme en directo Y jugar conmigo Vale, tenemos rival Bueno Tiene ahí al lagarto Bueno, no está mal A ver, mucho colorido Cancelo también Bueno Bueno, madre mía Cómo empieza, ¿eh? Empieza travieso Pero fuerte Bueno, me da muy gol, ¿no? Bueno Bueno Bueno, Ibra Bueno, por favor Golazo de Ibra Vámonos No estamos teniendo muy buenas jugadas En este partido Pero bueno Nos quedamos con este gol de Ibra Que no está nada mal La verdad Hay ese Ocus Pocus Vamos a verlo repetido Ocus Pocus Bueno, la elástica queda preciosa Y golazo Ay, pensaba se le iba a dar Vaya Madre mía, Ruli Madre mía, Ruli Por favor Esa es Buah, tijito Qué malo Vamos No Buah, le he visto puto dentro Tío, le he visto dentro, mancho Es que le he visto dentro Le ha pegado muy bien O eso parecía Vaya No puede ser No puede ser No puede ser verdad Este gol No puede ser verdad Tío Qué suerte Golazo Mi mejor gol Mi mejor gol En este FIFA Sin duda Grande Maradona Qué grande Mira, eh Toma Vamos, lo he hecho a posta O sea, he visto que el jugador iba ahí Esto está hecho a posta Evidentemente De golazo Vamos, espectacular Da tiempo, da tiempo Bueno, madre mía Casi marco gol con Con Kilian y todo Bueno, bueno Ha estado mal este partido Bueno Cuánto azul Madre mía Vamos Bueno, bueno, bueno Bueno, no está mal Empieza bien esto Empieza bien esto Vamos, Ibra Madre mía, tío Es que es increíble De verdad Este jugador En serio Vamos Eso es Eso es Chuta Es que, tío Es que, tío Yo no puedo, chicos Yo no puedo jugar con esto No puedo De verdad No es legal Es que no es legal esto No, tío Me siento mal ahora No, tío No se puede jugar Con esta clase de jugador, tío Es que es alucinante Es que no es normal, coño No es normal Ya está Es que no sé más que decir De verdad De Ibra Es que Es increíble Es Ibra, tío Ya está Es que Increíble Yo no estoy regateando Con Ibra O sea Ibra está regateando Conmigo, tío O sea Increíble Gol Qué animal Qué animal Qué animal He tirado ahí Fatal Debería haberse ido Porque es que Eso era otro gol Vaya No, ya no Ya va a acabar Va a acabar el partido Bueno No, no, no No llega No llega Pues al final El chaval ha jugado Bastante bien Bueno, se han matado A quién Pero no sé La verdad es que el rival Ha podido marcar un gol Perfectamente Ganamos el partido Brutal Ibra De verdad Brutal Vaya golazo Hemos marcado En este partido Increíble Muchos me vais a preguntar Que si merece la pena Este Ibra Evidentemente merece la pena Pero también digo Que si tenéis la carta flashback Pues a ver La carta flashback No podéis ya hacer nada Con ella No podéis venderla No podéis hacer nada Así que hombre Si la tenéis Si os sobran las monedas Pues oye Probad a este Ibra De verdad Pero ya os digo Que también la carta flashback Es espectacular Y os va a dar Un rendimiento increíble Es una De verdad De las mejores cartas Del juego Y este Ibra Tots Si le da una mejora Bastante aceptable La verdad No está nada mal Es brutal De verdad Ibra Ya sabéis que Me encanta De verdad Es mi jugador favorito Tanto en el FIFA Como en la vida real Y que saquen una carta Tots así Para mí es la hostia Y bueno Es que que golazos Hemos marcado por favor Cuando subí Mi primer vídeo De Ibra Este año Marcamos 3 goles De chilena Con él O sea Fue increíble En un mismo partido Vale 3 chilenas En un mismo partido Y no sé He pensado Intentar Llegar a más Vale Algo más Intentar Incluso Hasta 4 chilenas En un mismo partido Vosotros pensáis Que es posible Si queréis Que intente Vale Conseguir Marcar Pues el mayor número De chilenas Posibles En un partido Decidmelo en los comentarios Y también quiero que me digáis A los jugadores Que veis Capaces de Conseguir eso Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho El vídeo De verdad Apoyándolo ahí en muerte Me ha encantado hacerlo He disfrutado muchísimo Y nada Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!